Esa pena enamorada, pena sin cesar, buscando volverse con la paz en el llorar. Amala ya por la suerte que a mí me ha tocado, cantar por andar, cantando sin ser escuchado. Con tus ojos puedo ser mirada, como ojo mi perro a un solico a mitad, dile, dile, chaca, de la luna, esa flor azul, que de noche yo la busco por la cruz del sur. La que nos falló es, cuando recuerdo esos ojos. Toma Eduardo. Cuando recuerdo esos ojos. Cuando recuerdo esos ojos, pero le da igual. Juega como Coco. Claro, claro, con el punteo nada más. Con el dedo infiltrado. El Nacho Coco. El Nacho Coco. ¿Estás contento? Sí. Estás afectando. Sí, sí. Es valioso cuando toca, algunos no. La verdad que no me puedo quejar. He encontrado en el camino tanta gente buena para el disco. Él es muy bueno, muy buen profesor. Yo de él no voy a hablar mal, voy a hablar bien. No, no se rían porque él es muy buen profesor el que me dio esta historia del canto. La oportunidad. La oportunidad del canto y me abrió la puerta del canto. Así que estoy muy contento de tener esto. Si no tenga esto, no sé, lo que es. El canto era excitado. Estaba una gracita también. Ya te dejó de lado, Patricio. No, la natación no la voy a dejar de lado. No sé que con el Patricio y con el Patricio fue muy bueno. Y hace 22 años que estamos con Patricio. Estamos con Patricio que conmigo. ¡Gracias! ¡Gracias!